¿Cuáles son los milagres de legajos de su puño y letra que están aquí? La cantidad de documentos que él escribió o leó. Yo he visto esta mañana solamente los documentos de dos años, 1557, 1570 y solamente en dos series. Y había más o menos 300 documentos cada uno y el rey ha visto todos, porque se ve su malísima escritura sobre casi todos los documentos. Entonces, un rey trabajador. En Simánquez, solamente en Simánquez se puede enterrar de la extensión de su interés. Era un rey arquitecto, era un maestro de obras que tenía un interés un poco obsesivo en lo que hacía. En el libro se encuentra una carta en la que el rey tuvo la determinación de dónde poner los necesarios, como él decía. Él escribía dónde se ven los necesarios. No hay muchos reyes del siglo XVI, ni siquiera de otros siglos, que ha tenido tanto interés en dónde están los necesarios. Pero era un hombre muy limpio, que tenía mucho interés en la limpieza, evitar la suciedad. Entonces, natural. Pero todo esto tiene su coste. Hay un, como decimos en inglés, opportunity cost. Costes de oportunidad. Si estaba decidiendo dónde poner los necesarios, no estaba solucionando los problemas de Flandes. Bueno, porque al principio el rey ha tenido cierto interés en historias de sus hazañas. Por ejemplo, comisionó su maestro de pages, Cristóbal Calbete de Estrella. Escribió una historia muy larga de su gran viaje, su felicísimo viaje, hacia los Países Bajos en 1548, 49 y 50. Y también mandó una historia de su viaje a Inglaterra para casarse con María Tudor. Pero después no. Después no quiso que nadie escribiera su historia. Y por eso cualquier biografía no le hubiera gustado a Felipe II. Pero esto en especial porque yo he encontrado documentos que él ha querido destruir. Yo he visto rompaz, rompaz esto, este documento quemaz. Y sus secretarios no lo han hecho. Entonces creo yo que el rey sería enfadado de que yo hubiera leído sus documentos privados. Otros son compromisos que hizo. Por ejemplo, sobre la triste muerte del barón de Montigny aquí en Simancas mismo. Y había unas cartas cambiadas entre el rey y sus ministros para darle el garrote aquí en el castillo y hacerle la impresión que murió de causas naturales. Y al final de esto se dice quemaz este papá. Y también para preparar este libro, este ladrillo que tiene en su mano, yo he hizo un poco de investigación forénsica. Es decir, por ejemplo, la muerte de don Carlos. Yo he revisado los documentos disponibles como quizá un abogado. También con el asesino de Escobedo. Y son dos tachas sobre la reputación de Felipe II. Es un poco obsesivo. El Sigmund Freud lo calificaba como la personalidad anal. Nosotros también decimos personalidad obsesivo. Y es un tipo, bueno, yo no estoy aficionado a la psiquiatría histórica, pero el tipo obsesivo es muy fácil de identificar. Siempre quisiera estar limpio, siempre todo en orden. Y el problema de Felipe II era, sí era un gran estadista, pero incapable de mesurar su tiempo. Lo que sus cortesanos llamaron menudencias. Pasaba muchísimo tiempo, demasiado tiempo, en menudencias. Tenía buenas ideas, tenía ministros magníficos, pero en fin, él tomó todas las decisiones y era incapaz de separar las cosas que debía y tenía que hacer y los que no eran tan necesarios. Clara, en Valladolid, muy cerca de nosotros aquí en Simancas, en octubre de 1559, cuando el rey regresó, presidió en un gran auto de fe en Valladolid. Había 200.000 personas. Bueno, en la Copa de Fútbol Mundial no había sino 85.000. Entonces, Felipe presidió en 200.000. Y al principio, se levantó, sacó, se desvainó su espada y juró para que él siempre apoyara la Inquisición. Y asistió para todas las horas, yo creo que 60 reos. Una carta que me mostró hace dos años la archivera doña Isabela Aguirre, y es este. Este documento, como se ve, tiene una pequeña pieza que no está. Y bueno, eso llama la intención. No he visto otro similar. Y el rey tampoco, porque explicó a su secretario, está bien, yo corté lo demás. Y lo ha cortado con tijeras pequeñas. Se puede ver, pequeñitas. ¿Y qué estaba? Bueno, el priori de San Lorenzo escribió que ha tenido que dejar salir a un novicio. Y el rey cortó la causa. Yo creo que era sodomía. Y que no quiso que esa palabra, ese, como se dice, el pecado nefando, sea aún en su archivo. Mi editora me ha dicho una cosa que me era muy grato, que es como un carácter en una novela. Es un protagonista que se llama y se odia. A la vez. Y es eso que he querido hacer. Que hay algunos aspectos del rey muy amables, muy simpáticos. Pero hay otros en que era un bruto. En Transigente también tenía tanta confianza en sí mismo. Demasiada confianza en sí mismo.